En mis palabras no quiero es chorar, pero te juro no fue mi intención, no te quise fallar. Perdónenme, ser de esas piezas que nunca sabré, sé que no es fácil, me senté que lo que hice fue solo, tú sobre mí estuviste. Perdónenme, ser de esas piezas que nunca sabré, sé que no es fácil, me senté 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 que no es fácil. Perdónenme, 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 perdónenme. Perdónenme, 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 perdónenme.